Todos los raros fuimos al concierto De la telepatía de Dublín Medio hora antes invadimos el metro Yo iba ligado entre el éxtasis Y tanto estaba 8 como 80 A los fanáticos de John Boy Que enfrotan esta luna, cantaban sus temas Primeras filas, nuestra obsesión Decías que John Boy era algo real Algo ambiguo y de infancia gris Sinceramente yo lo detestaba hasta morir La lucha es mayor Por cual va a empezar A ti te daba igual Y que se aceptara ¿Cómo es posible que hayas traves y sintiendo? No es imposible, ¿no? Y quien pudiera surdo Sería posible que no te quede más por dentro No lo conseguiré Saber más de ti Yo no soy Fabio Otro Fabio es Jean Boy Otro Jean Boy Y tú volvías a Jean Boy Y aquellas pasas se oye al insecto Tienen poderes llenas de alentir Pero que yo a la media vía oyendo Quizás te pasa lo mismo que a mí Había escalido el sueño global Que sería más tarde que a mí Y si no hay malo a quien tenía falta No podía ir a su fin Mirada universal De alcance personal Me hipnotizó por fin Con su personal ¿Cómo es posible que haya estado en sus inviernos? Es imposible o no Misterio Y quien tuviera surdo Sería posible que no te quede más por dentro No lo conseguiré Nunca sabré Si yo no tengo sudo Si yo no tengo sudo Si yo no tengo sudo Ya la que soy Ya la que Ya la que Ya la que soy Ya la que soy Ocupando un chombo Ya la que soy Ya la que Ya la que soy Ya la que soy Ya la que soy Ya la que soy Ocupando un chombo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias